Música Estamos diseñando unos sensores para detectar organismos biológicos, en concreto queremos detectar hongos, concentraciones de hongos. Entonces utilizamos metasuperficies, que son unas estructuras que evolucionan de los metamateriales. Y los metamateriales se pueden entender como piezas de Lego, que una pieza de Lego por sí misma no es nada, pero si juntas varias, formas estructuras mayores. Entonces esto es lo mismo, pero estamos juntando metales y plásticos, de forma que uniéndolos de una determinada manera conseguimos propiedades que nos interesan. Estamos trabajando en la banda de terahercios, que hasta hace unos años era muy difícil generar señales y detectarlas. Entonces es un campo muy abierto que está muy poco explorado. Y además los terahercios tienen propiedades muy interesantes, sobre todo para sensado. Música El Sensado en terahercios tiene propiedades, o sea, tiene muchísimas aplicaciones. Se puede usar desde eso, desde el tema biológico para detectar distintas moléculas o partículas, pero también se puede utilizar en el campo de la seguridad para detectar explosivos y materiales peligrosos. O también se utiliza mucho en la industria agroalimentaria, para procesos de maduración de carne, de frutas, verduras. Música Tú utilizas un simulador donde dibujas, por así decirlo, la estructura, pones las propiedades de los materiales que vas a usar y luego lo simulas y el ordenador piensa por ti y ves la respuesta, bueno, que luego se mide, pero ya tienes algo con que comparar. Música